En la semana pasada, en el volcán del Popocatépetl, aquí los vamos a presentar a Don Goyo, cayó como un meteorito atrás del volcán o cerca del volcán, que después fueron y lo revisaron y no encontraron nada. Que mucha gente empezó a especular que si era una nave extraterrestre que había desaparecido o se meten adentro del volcán. Del volcán. Adentro del volcán para empezar a controlar todas las energías a nivel mundial, porque definitivamente están haciendo presencia más en todo el mundo los sonidos extraterrestres. Ya les dije que los extraterrestres somos nosotros mismos en la puerta del tiempo. Que somos del año 3300 y regresamos a esta era para no acabar completamente con el mundo, que como quiera el ser humano se insiste en acabar con el mismo ser humano. Que se van a seguir haciendo presencia esas naves, esos meteoritos, cruzando completamente el país de México y cayendo en lugares como el volcán de Guatemala, el de Colima, el de Ecuador, el de Costa Rica, y que sigue en la carta del juicio. O sea, estamos viviendo casi el apocalipsis. Yo creo que el apocalipsis lo estamos viviendo totalmente, el libro de Juan, por todas las revelaciones que hay en el cielo como en la tierra. Como en los últimos días que dijo Jesús, Dios Padre también y Espíritu Santo, que se iban a manifestar. Y que el ser humano iba a estar pidiendo completamente clemencia y perdón por todos sus pecados. Después, los avistamientos de dicho fenómeno se hicieron presentes en la República Mexicana para ser exactos, en las playas de Rosarito, Baja California, en la frontera de Tijuana, en donde miles de usuarios compartían videos indicando que sobre el mar aproximadamente a las 11 de la noche empezaron a aparecer varias luces una tras otra sin explicarse qué era exactamente. ¡Suscríbete al canal!